Los invitamos todos los sábados a las 10 de la mañana a su programa La Salud del Valle con Sorali Ramos, un programa especialmente hecho para la comunidad del Valle de Texas. Dinámico, educativo, entretenido, con entrevistas a médicos expertos, ejercicios, cocina saludable y muchas cosas más. Recuerde La Salud del Valle con Sorali Ramos, siempre con un tema de salud interesante, todos los sábados a las 10 de la mañana, aquí, en su canal 48 Cable 3. ¡No se lo pierda!